Pepe es el pequeño de la familia. Es tan pequeño que aún no sabe hablar, pero es un experto haciendo pedorretas con la boca. Aprieta mucho los labios y cuando sale el aire parece que le explotan los mofletes escupiendo su chupete tan lejos que ni él mismo logra encontrarlo. Pepe todavía no sabe caminar, así que gatea muy rápido por todos los sitios. Cuando oye a su papá prepararle el potito, gatea a toda velocidad y en un segundo llega a la cocina. ¡Es la hora de comer! Le encanta tomar su potito de plátano y pera y jugar con su papá a hacer pedorretas cuando se lo toma. Por eso, siempre a la hora de comer se oye a Pepe como hace mientras se toca los mofletes, lo cual significa que está muy contento disfrutando mucho de su comida. Cuando ya se lo ha tomado todo, le gusta que su papá le coja en brazos y le lea un cuento para que pueda dormir mejor. Y así, por la tarde, seguir gateando de un lado a otro sin parar. ¡Gracias!